¡Muy buenas! ¿Cómo están amigos y amigos? Acá estamos nuevamente sus amigas Daisy y Sandra en un segmento más de su programa Sin Rodeos. Y el tema de hoy, lo que nos va a ocupar estos minutos, es algo que posiblemente tenga que ver un poquito con nosotros. Con todo el humano, Sandrita, con todo el humano. Yo creo que en un momento o en otro de la vida nos enfrentamos a los conflictos. Es más, ¿qué hacemos frente al conflicto? Diario, es algo que sucede a diario. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente al conflicto? ¿Cómo se reacciona usted cuando llega el conflicto a la puerta? ¿Le abre la puerta? ¿Se enreda en él? ¿Peligroso enredarse en un conflicto? Peligroso es enredarse. ¿Y sabes qué? Desafortunadamente, creo que hay personas que les gusta el conflicto. Pero, a mí, me gusta oírte el conflicto, en lo personal. A veces no se puede evitar. A veces no se puede evitar. Tienes toda la razón. Lo sabio es cómo lidiar con él, cómo salir de ahí, de qué manera. Y para eso, vamos a la escritura. Y por eso estamos diciendo este día, cómo enfrentar el conflicto. Adelante, Daisy. Tenemos escrituras. En Proverbios 15.1, ¿verdad? Este habla claramente que la respuesta suave, blanda, amable, calma el enojo. Pero la respuesta agresiva es como leña que enciende el fuego. Sí. También dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeses. Y hay una cosa que dice, una palabra, dice que la palabra blanda o amable, ¿qué tal a ira, verdad? Sí, ese fue el de... Bueno, ¿y qué será lo que hace subir? La palabra áspera hace subir, ¿qué? El... El enojo. El furor. El furor, el enojo, la ira. Sí. Y el diccionario dice que, de la redacta en español, la dice que furor es igual a furia. O ira exaltada. Eso es lo que es furor. Una ira exaltada. Lo que significa es, va a subir más, ¿verdad? Es un enojo grande. Exacto. En pocas palabras. Lo que era así, se vuelve así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno. Una palabra amable para calmar, para bajar esa ira. Así que pensamos en, bueno, no será fácil, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que estar siempre alertas, conscientes de que esas situaciones se pueden dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Sabes que hay cosas que nosotros no tenemos control y esa es una de ellas. Porque tú puedes hacer lo mejor que puedes de ti mismo. Pero una persona puede llegar molesta por cualquier motivo, ¿verdad? Que no está a tu alcance. Pero la persona está molesta. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción en ese momento? ¿Voy a ponerme a la defensiva? ¿A gritar como esa persona tal vez está gritando? No. O a contestarle de una palabra, una palabra que lo va a provocar más en su enojo. Yo creo que si tomo el consejo de proverbios y en vez de darle, de ponerme al mismo nivel que él está, yo voy y le contesto con una palabra amable. Sí. Por ejemplo, le puedo decir, ¡ay, lo siento mucho! Claro. La cortesía. Porque lo contrario a la cortesía es la descortesía. Y el descortés es irritante. O sea, una persona descortés va a ser irritante. Así es. Lo que significa que va a empeorar la situación. Entonces, el ser cortés siempre es bueno. El decir siempre, lo siento, muchas gracias, por favor, eso es bueno. Eso es cortesía y está involucrada, claro, en nuestra vida. Pero al resolver el conflicto, eso tiene bastante que ver. Así es. Es una gracia que Dios nos puede ayudar a tener. Pues es una palabra amable. Amable. Que puede ayudar a calmar la situación, ¿verdad? O sea, a lo mejor la persona tiene o no tenga razón. No importa. El asunto está en que debemos de ayudar a que las cosas se mantengan en paz. Sí, porque eso es más sabio. Inclusive si no tuviera la razón. A veces podemos pensar, bueno, no tiene la razón, pero ¿a quién le hace más falta tener la razón? ¿A mí o a la otra persona? En ese momento creo que la otra persona. Ella necesita más. ¿Tú sabes qué? Se la regalo. Para evitar conflictos. Le regalo la razón. Porque ella la necesita más. No la tiene. Sí es verdad, no la tiene. Pero ella la necesita más. En ese momento. En ese momento. Se la regalo. Eso es mejor. Es obrar de sabios. Exactamente. Exactamente. Sí. Y es lo que dice en Proverbios 23. Que es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Entonces yo estoy actuando de manera sabia, ¿verdad? Para no ayudar a pisar el fuego, a que se ponga más caliente el asunto, ¿verdad? Sí. Entonces voy a darle por cortesía, le voy a dar la razón, aunque no la tenga en ese momento, pero se la voy a dar para poder calmar la situación. Más adelante podemos platicar ya calmados. Claro. Y arreglar las cosas. Yo te puedo decir, mira, desde tu punto de vista, pues, tú tienes la razón. Y eso puede que me haga ganar un amigo en lugar de perderlo. Eso me da la oportunidad a que la relación se afine, se ponga calmada, ¿verdad? Y pueda yo resolver y continuar. Porque lo más importante en esta tierra son las relaciones con las personas. Sí. Y hemos sido llamados a hacer paz. A traer paz, a traer bendición, a tener relaciones sanas, saludables, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a tener esa gracia de poder cambiar el ambiente. Así es. En alguna situación difícil, que yo sé que las hay, pero que Dios nos ayude. Así que tomemos el consejo de proverbios y entonces que la palabra blanda y suave, amable, quita la ira y esté en su boca. Hasta la próxima, amigas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.